No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella, que cómo siente Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte, me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas sin doblecer Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste huracán en una pradera Mientras ella es calma en mis aneros Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no eras lo que yo esperé encontrar Tal vez en nuestro caso no hay culpable La inexperiencia La inexperiencia Tal vez el tiempo La conciencia Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirlas sin doblecer Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste huracán en una pradera Mientras ella es calma en mis aneros Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Mientras ella es más que reina esclava Tú fuiste a un vacío donde no había nada Mientras ella es esa paz que busco Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Mientras ella es calma en mis aneros Tú fuiste motivo de amargos desvelos Mientras ella es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!